muy buenas porque master yo soy chiquín estamos aquí en directo y estamos en la cuenta de axel vamos a lanzar gemas por volcán y un axel muy buenas como estamos hola joaquín muy buenas a todos youtube gente del chat los amo ahí estamos chavales estamos a tope hoy vas a lanzar a por volcán y una full no o como que vas a hacer en concreto si este pues tengo prácticamente para el piti espero no no llegar a esas instancias pero pues este se saca perfecto como más de agua tienes algún pokemon de agua así que sea tu main o quieres o por te gusta volcán porque quieres potenciarlo o qué quieres hacer predicción expresa abierta pues es que prácticamente tengo a todos tengo tengo intel yo tengo aquí ogre tengo a la vez que todo todo él pero pues yo soy de los que creen que nunca hay suficientes unidades entonces yo tiro esto a lo que más me vaya apeteciendo perfecto pues listo axel cuando quieras comenzamos va a pasar la primera para calentar venga ahí estamos chavales primera sumo de la noche volcánio let's go cuidado que no tenemos brillo por aquí que nervios me da cuando nos sale brillo a ver si la puerta tenemos algo vas a tirar algo más para este mes en plan crobat de snorlax ojo brillo que buena pero quiero crobat quiero crobat porque se ve potente la cosa está potente claro si lanzas a volcánio y luego a grobat luego para el aniversario 3.5 vas justito si en caso a ver depende dependemos mucho de estas sumo a ver cuándo cuando sale si sale prontito no sé si pues no así ya éste si sale pronto aquí y pues ya me puedo ajustar para para crobat pues ya al aniversario bien porque pues lo que es leonel y todo eso pues ya lo perfecto ya lo tengo a decidueye vale 5 dice eric pregúntale axel que si sabe la del tornado de fuego no entiendo la pregunta pero no entiendo la pregunta a eric la del tornado de fuego no o sea alguien preguntó que si soy del norte de méxico y si vivo acá en el norte de méxico no de méxico si la ha preguntado más go 90 muy bien primera multi bueno un decidueye no es gran cosa pero bueno vamos a por la segunda vamos a por la segunda multi así tenemos brillo ojo cuidado segunda sin brillo pero bueno la primera pasa lo mismo y la puerta ha ido bien dice axel es un personaje de inazuma y leven que se usa técnica del tornado de fuego hace de los pelos para ricos otro brillo más que buena por inazuma no ve no y me asuman no lo veo pues entonces no es por eso eric ojito a segunda multi tenemos brillo otra vez en la puerta quien serán cinco estrellas otro inicial está serena no está serena de puntos inicial es mejor blu lo que yo lo también lo pienso bruguay qué guapo está blu lo que bueno segunda multi tenemos por ahí serena puede salir algo más por aquí en este caso no bueno ahora con barba vamos tercera multi vale ahí tenemos brillo hay tranquilitos aseguramos cinco estrellas let's go si pero estamos consumos estamos consumos ahora y mira que llegaba pittis y mira que llegaba pittis hoy no va a ser pittis me asustado el fondo es gris es como gris como un laboratorio gris pero bueno está bien si no lo tenía está muy bien es un campo es un zona tierra de hecho lo estaba buscando y nunca me salía en meta es como sacar yo que sea un magua y el magua el zona cero pues zona tierra perfecto van a contar está tirando axel está tirando axel para estar esta tira ha sido worth y por qué zona de tierra ya sabéis que las zonas son meta pero puto bronce venga vamos tirada número 4 vale tirado número 4 vamos allá adiós mío no más es cosa de tirar y ya puto pokemon masters la contraseña písela a eric o a uruguay jose hay primera muerta la mierda en la mierda primera muerta su monaquín estamos por volcán yo en jorge volcarona no volcán yo cargando la otra más un tirado número 5 cuidado que tampoco que brillo vamos 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 2 muertas seguidas gente hemos empezado más o menos bien con tres brillos digamos dos muertesitas esto suele pasar venga vamos ten fe axel ten fe mientras haga fe pues pasará ahí está ahí está ahí está venga de la quinta no se pasa o sea de esta es la número 6 no o sea de aquí no se pasa dice dar gracias axel me hiciste perder 100 puntos de nada ahí está ojo vámonos ahí está el fondito gris con el humo ahí está volcán y un lison traje ese ojito pues algo ha salido prontito pues salí con una copia más e jorge muchísimas gracias bienvenido un lapras un lapras un lapras que tal lo tenía bueno 4 4 4 de 5 sí sí lo tenía así vale bastante bien está tiradita en lapras de regalo y vamos un chesnau gente la vida es que vemos aquí a chesnau en el canal con unas sumons un pedazo de tirada pedazo de la verdad que si te ha salido súper súper bien esta súper ojo y no lo más pero bueno pero bueno ese ya de regalo ya porque si toma un gol y sopot mira por la cara oye mira qué pedazo de multichaval ha salido ahí tenemos un volcán y un lapras un chesnau y de regalito por ahí pues oye un potenciador de cinco estrellas con gol y con el con el este con el bicho ya salió bastante bien pues salió volcán y un salió cámero con la zona también y tan mal pues aquí el chesnau que hace acto de presencia muy bien pues ha sacado tres pokémon nuevos volcán y en chesnau y y el cómo se llama el el cámero por por seis multis está bastante bien está muy bien es bueno y tomando en cuenta que por ejemplo dianza me salió a la primer multi pues a la primera verdad 33 puntos oye pues no estaba muy bien más muy bien y pues ya este no sé si quieran que les enseñe mi cuenta para señalar en señalar claro que sí a ver qué tiene por ahí vamos a ver la cuenta de axel estos son mis ex tengo 82 82 ex tremenda cuenta a ver qué tenemos por ahí ojo ni tan mal eh ni tan mal y todo mínimo 3 5 casi todo si casi todo hay hay unidades que si me faltan subir hay como por ejemplo giratina que a 2 de 5 me va bien si me falta subir a a los hermanos trenesito pero los insectos eh cure en victini y quienes me salieron no sé ni cómo no tenía gemas de saber muy bonita más entonces este el tío de aniversario de ninjas víctima de niña está muy muy bien eh si de hecho hace ratito subía al greninja de camp a 3 de a 3 de 5 dije nada todo cualquier maestro yo lo quiero tener siempre a 3 de 5 nada de locos sí sí hay una cosa en mi cuenta que me enorgullece mucho a ver señalo el emblemita eh solamente dime esto es lo que vale completamente la pena la cuenta exactamente ese emblema solamente lo tienen 6.000 personas en todo el mundo eh 6.000 personas ni tan mal eh y me carrilé ese evento como no tienes una idea claro está muy bien eh y cómo va de caramelos y demás por curiosidad también eh oye va gastando eh la bolsita a ver la bolsita pues si caramelos pues bien en la mierda pero lo que es potenciadores pues va muy bien más o menos más o menos también estos que nunca va nunca nunca sobran etcétera etcétera pues también estos está muy bien mira tiene un ticket maestro sin gastar también oye pues ni tan mal eh muy buena cuenta 82 ex hay casi todo ahí a 3 de 5 alguno por ahí está muy muy bien eh ha sacado el trío del aniversario del año 3 tiene que logre ninjas de locos pues una cuenta de hecho si de hecho rojo me salió en un chollo hostia que bien rojo rojo me salió en chollo ash me salió en la segunda multi y lucario me llevó al pity bueno no está mal tampoco pasó el aniversario y no no tengo mis magis ahí todavía en mis magis ya es un meme aquí pues axel pues enhorabuena por tu volcánion que más cameroon y chesnau que oye tres pokémons nuevos y nada pues disfrútalo dale cañita lo vas a subir a excel y demás a volcánion si no yo este me encanta de hecho la mecánica de los movimientos synchro a mi me encanta me tiene me deja completamente loco todo lo que pueden hacer si los grenillas es una locura es una muy buena mecánica pues para mi es el mejor pokémon de agua del juego en cuanto a a daño volcánion es una pasada y enhorabuena tío pero si tienes el mejor pokémon de agua yo diría que del juego con permiso de re ninja que es sabotaje vale pero oye que está muy bien no si los dos grenillas son los compañeros perfectos para cualquier pokémon de agua o de siniestro exactamente pues axel muchísimas gracias por estar aquí con nosotros puedes pedir el vídeo si quieres no pues muchas gracias a ti por dejarme tirar de hecho me hacía bastante ilusión ya tirar alguna vez en tu canal y yo siempre soy de los que en cuanto sale el banner empiezo a tirar como enfermo pero dije no me tengo que esperar me tengo que esperar porque dije que iba a tirar en su canal y me tengo que esperar por eso entonces pero pues que bueno que salió el cabrón tempranito pues enhorabuena tipo muchas gracias cuando quieras tirar otra vez vende por aquí y lanzas por aquí por discord si quieres claro posiblemente si me animo para cromas pues lo hacemos perfecto pues listo pues chicos hasta aquí el vídeo de hoy muy buena sumo la de hoy ha sacado tres cosillas muy tochas y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre un like suscribiros al canal para más sorteo la adquisición del vídeo y como siempre pues seguimos con más pokemon masters chicos seguimos vámonos chao